La dinámica de la enfermedad, de hecho, bueno, que Terleu particularmente había sido la más castigada al principio de la pandemia, con mucho menor cantidad de casos de los que se detectan hoy. Bueno, ahora volvió Terleu, Rawson, Gaiman, Dolabon, tenemos aparición de casos, pero sí, la dinámica hace que hoy por hoy tengamos que acentuar el foco nuevamente en el valle. Con mucha positividad de casos, y bueno, hay que acentuar ahora nuevamente en el Birch, y los otros lugares, tanto Madryn como Comodoro, han ido entrando en una meseta, pero bueno, también no hay que dejar de estar atentos, lo mismo con la cordillera, que aunque hay pocos casos, el riesgo siempre está. Pero bueno, hoy por hoy la situación más compleja es Terleu-Rawson. ¿Podemos decir que hoy Terleu está atravesando la circulación viral comunitaria? Sí, 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 Terleu y Rawson particularmente tienen una cantidad de casos sin nexo epidemiológico que podríamos decirlo. Yo igual vuelvo a insistir en una cosa. La pandemia ha sido tan dinámica y dura tanto tiempo que muchas de las definiciones que al principio eran fundamentales para tomar decisiones, hoy ya nosotros como que las decisiones se toman independientemente de las definiciones. Pero sí, hay una gran cantidad de casos, yo creo que en la provincia podríamos decir que hay circulación comunitaria. Que en la provincia hay circulación viral comunitaria. Sí, podemos exceptuar a la cordillera, porque la verdad que han tenido muy pocos casos y todos los brotes hasta ahora que ha habido se han contenido en todos los pacientes que hubo en El Ollo o en Lagopuelo. Y en Esquel realmente han tenido muy poca cantidad de casos, pero el resto de los conglomerados urbanos tienen circulación. Así que somos una provincia que está observada por el Gobierno Nacional, por el Ministerio de Salud de la Nación. Esta semana seguramente tengamos nuevamente una comitiva del Ministerio de Salud de la Nación en la provincia para seguir trabajando coordinadamente. Pero sí, estamos dentro de las provincias que están más críticas en la Argentina, eso sin duda.